Aunque no lo creas, este delisabroso caldito de camarón salió de una bolsa. ¡Quédate! Si no das una en la cocina, ¡yo te enseño a hacerlo! Dedicado a quienes se les queman el agua y se les perdió la receta a los hielos. Lo primero que vamos a hacer es limpiar nuestro camarón. No solamente se trata de pasarlo por el agua y lavarlo y ya. También hay que quitarle esta tripita que tiene por dentro para que no amargue tu caldito. Lo único que vas a hacer es sacar esta tripita así, sin pelarlo ni nada. Jálala con mucho cuidado, cariño y amor. Y ya está fuera, ya está listo para que podamos hacerlo nuestros camaroncitos. Para quitarle es muy fácil, solamente ve en donde está la cabeza, en la segunda ranura. No sé cómo llamarle aquí en su caparazoncito. Y con el parillito sácalo con mucho cuidado. Ya luego con tus dedotes, en mi caso con garritas, es un poquito difícil. Pero pues si ven, no hay ningún impedimento que te pueda hacer sacar esta tripita. Que hace que sepa amar tu camarón. Así que tienes que sacárselos a todos. También hay otra manera. Digo, si lo que tú quieres, también ahorrarte un poquito de trabajo a la hora de comer. Lo que vas a hacer es pelar tu camarón, que queda así bien peladito. Y con un cuchillito y con mucho, pero de verdad mucho, mucho cuidado. Le vas a hacer una especie de cortecito en la parte de arriba. En la parte de aquí arriba, simplemente hazle un cortecito. Y con tus manitas, ábrele aquí y puedes ver, ahí está la tripita. Y con mucho cuidado la puedes sacar. Esto ya es al gusto. Si quieres pelar los camarones y ahorrarte el trabajo a la hora de comer. O tenerlos completos y poderlos limpiar así. Yo la verdad prefiero que estén así completos. Porque siento que le da un mejor sabor. Porque recuerda que estamos haciendo un caldito de bolsa. Entonces si lo haces así, como que le quita un poco el sabor a caldito de bolsa. Y queda un poco mejor. Ahí ya es a tu gusto. Pueden ser completos, pueden ser pelados crudos, pelados cocidos. Hasta los cocteleros te pueden servir. Ahora lo que toca hacer es poner, hervir el agua. Vamos a poner a hervir 4 tazas de agua. Y en lo que esto hierve, vamos a agarrar una latita de estas. Que dice mezcla de papa y zanahoria para caldo. De hecho hasta ahí se ve un camaroncito en la lata. Y la vamos a escurrir y quítale toda el agua. En el centro comercial vas a encontrar de esta que dice sopa mexicana caldo de camarón. Esta es la que vamos a usar. Es muy rica y la verdad ya la he hecho y queda muy bien. Cuando tu agua esté hirviendo, se la vamos a vaciar. Y la verdad pasa algo bien chistoso. Si alguna vez has hecho una sopa de vasito. Vas a encontrar las mismas zanahorias deshidratadas. Y también tiene por ahí disque papitas deshidratadas. Pero bueno, el chiste es que sepa sabroso y que esté bueno. Ya me trabe. Bueno, le seguimos. Y vamos a hacerle el menégele, menégele. Para que se desintegre todo el polvito. Y te van a quedar una especie de islitas. Pero asegúrate de deshacerlas. Porque si quedan gormitos como estos. Si le tocan a alguien le vas a ver muy, pero muy mal. Ya que tenemos esto bien integrado. Es hora de poner la latita de zanahoria. Mira, ya no tiene nada de agua. Y se la vamos a ver a vaciar. Aquí ya es a ojo de buen cubero. Y es a tu gusto. Pero la verdad yo siento que la medida de esta lata es perfecta para esta cantidad de caldito. Yo sí se la he hecho toda la verdad. Vamos a hacerle un poquito de menégele, menégele. Para que se integren las cosas. Y lo vamos a dejar que hierva un ratito para que se caliente todo. Y también para que no sepa tanto a sobre. Yo le voy a poner un ajito. Y también le puedes poner una ramita de pasote. Y una cucharadita de chipotle. También le vamos a poner un poquito de pimienta. Para quitarle ese sabor a bolsa. Ahora vamos a dejar a hiervir un ratito. Ya la dejamos hirviendo un ratito. Y ya está lista. ¿Cómo sabemos que ya está lista? Porque recuerda nuestras papas y nuestra zanahoria deshidratada. Bueno, aquí ya las tenemos. Y como puedes ver ya no están deshidratadas. Ya están bien. Entonces ya es hora de poner los camaroncitos. Ya tenemos nuestros camaroncitos bien lavaditos. Y bien peladitos. Algunos, algunos sí, algunos no. Y los vamos a poner. Fíjate muy bien. Aquí necesito que te quedes junto a la olla. Porque los camarones se cocen de volada. Y si los sobrecoses, saben muy mal. Y se deshacen y tienen una fea textura. Así que solamente los vas a dejar así. Sin moverle. Ni nada. Si quieres con tapa, con sin tapa. Como tú quieras. Pero te vas a quedar aquí pegada 5 minutos. Para que estén listos tus camarones. Y ya puedas servir. Perdón por el regaño. Pero era necesario. Ya pasaron 5 minutitos. Y espero que la cámara alcance a saber. Como nuestro camaroncito ya está rosita. Bien bonito. Ya está cocidito. Ya vamos a servir. Como ves, es la cosa más sencilla que hay en el mundo. Y si no das una en la cocina. O si te agarras las prisas. Esta es una muy buena solución en esta cuaresma. De verdad, espero te haya gustado. Lo hagas. Me digas qué tal te quedó. Y qué tal les gustó en tu casa. Porque la verdad queda muy rico. Y aquí huele muy bien. Acuérdate también suscribirte. Darle like. Compartir. Dime si te quedó rico. O qué otras cosas quieres hacer. Y a esto nada más le falta limoncito. Y esto yo lo voy a probar. Porque aquí huele muy, muy rico. Esto me encanta. Porque ya lo he hecho varias veces. Con permiso, yo lo voy a probar. Uy, queda bien sabroso. El sabor del chipotle. Ay, queda bien rico la verdad. Es muy sabroso. Espero les guste. Ay, yo sí quiero otro camaroncito. Cuídense mucho. Nos vemos a la próxima. Adiós. Ay, esto sí está rico. ¿Y mi chévesa dónde está?